Yo tengo una novia Que es un poco tonta Pero es mi gusto Yo la quiero mucho No es muy bonita Pero está re loca Hoy se usa mallas también Agujetas de color de rosa Y un sombrero Grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel Le gusta esquiar Y pasear en lancha Y conducir A otra gran velocidad Y a una fiesta Yo la llevo Es un tronco Bailando el rock Agujetas de color de rosa Y un sombrero Grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel A sus amigas me presento Y yo contento Yo me quedé ahí Al ver una rubia Me impresioné O si ella usa mallas también Agujetas de color de rosa Y un sombrero Grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel ¡Gracias por ver! Gracias.